No me lo esperaba, lo conocí a él cuando más yo te extrañaba Y tú me escribías mientras cuando él me besaba Tu a tanta distancia, con él cara a cara Tenía novia, yo novia, pa' todo no Lo probé borrachar, nos quedamos solos Tenía novia, yo novia, pa' como sabroso y peligroso Rápido y furioso Rápido, 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 rápido y furioso Rápido, 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 rápido y furioso Rápido, 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 rápido y furioso Rápido como flash Indesperado, oh, esto no va a parar Voy subiendo de nivel, yo con él Tienes él preguntándome qué hacer Nos empezamos a comer Yo te juro, no quería, pero el hambre más podía Y las ganas me comían, ay, mi vida me la mía Yo te juro, no quería, más podía Comía, comía, mi vida mala mía Tenía novia, yo novio, pa' colmo Lo probé borracha, nos quedamos solos Tenía novia, yo novio Sabroso y feliroso, rápido y furioso Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido y furioso Rápido, rápido, rápido y furioso Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido y furioso No me desperaba, lo conocí a él Cuando más yo te extrañaba Y tú me escribías Mientras cuando él me besaba Tú a tanta distancia Con él cara a cara Rápido, rápido y furioso Rápido, rápido y furioso Rápido, rápido y furioso Rápido, rápido y furioso